He vivido tanto siendo su esposa, una esposa leal, una mujer en la que jamás ha recaído una sospecha. He concentrado en el Rey todas mis afecciones. Ha sido mi más amado después del cielo. Le he obedecido, le he adorado con una supersticiosa ternura para verme así recompensada. Esto no está bien, Lores. Consagradme vuestro tiempo y atención. Ved, cómo han sucedido los hechos que aquí nos reúnen. No se trata de tener buenos naipes, sino de jugar bien los que uno posee. Derramos sobre vosotros una lluvia de bienvenidas. Por daranzo a comprender qué ha pasado aquí. Mentiraos. Porque si el fallo de la ley os es desfavorable, partiréis de aquí deshonrados. En nombre del cielo temed que un día el peso entero de mis dolores caiga sobre vosotros. Hay esperanzas de que todo acabará bien. Es necesario advertiros que tenéis muchos hereditos. Por el bien del futuro de nuestros reinos. Se ha alcanzado el punto más elevado de toda mi grandeza. Una peste que infecta al país. Que sea él el persona que me lo pida. Congregadles este año. ¿Cuánto debemos agradecer todos los días al cielo que nos haya concedido tal príncipe? No solamente bueno y sabio, sino religiosísimo. Y así le ha terminado. Ha, ha, ha. ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡No quiero permanecer más! ¡No! ¡Ni nunca jamás haré acto de presencia para este asunto en ninguna de sus sesiones!